del Banco Central, y el señor Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Pues ya en este momento le doy la palabra al señor Rodrigo Cubero, nada más antes, perdón, la dinámica será la misma que ya conocemos, por lo menos aquí para el Banco Central, donde Rodrigo nos hace una presentación corta, y luego en el chat, pues ustedes, los periodistas, podrán solicitar la palabra para poder plantear sus preguntas de manera directa, vía micrófono, y si lo gustan con video también. Así que, de nuevo, bienvenidos, muy buenas tardes, y adelante, don Rodrigo. Muchísimas gracias, Luis, y muy buenas tardes a todos. Luis, autorízame, por favor, a compartir la pantalla. Sí, señor, ahí voy. Ya tiene privilegios de presentar. Gracias, perfecto. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, señor, en modo nuevo. Sí. Listo. Muy bien, gracias. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación esta tarde y su atención. Y queremos compartir con ustedes los resultados de la actualización de nuestros modelos de proyecciones macroeconómicas que compartimos con el público este día sábado 30 de octubre en el informe de política monetaria para el mes de octubre del 2020. Esta es la segunda entrega del informe de política monetaria del Banco Central, que tuvo su primera entrega en el mes de abril pasado. Y fue justamente en el mes de abril cuando hicimos por primera vez las estimaciones del impacto que tendría la pandemia sobre la economía costarricense en los años 2020 y 2021, como una actualización de lo que habíamos proyectado en el programa macroeconómico de enero de este año. Luego hicimos una segunda actualización de esas proyecciones pospandemia en la revisión del programa macroeconómico de julio. Y esta sería otra revisión, actualización de la programación o de las proyecciones macroeconómicas del Banco Central ya con seis meses o siete de transcurso de la pandemia. De manera que tenemos ya alguna información adicional importante. Voy a tratar de compartir con ustedes la coyuntura antes de entrar a las proyecciones, aunque entiendo que todos hemos venido siguiendo la coyuntura económica internacional y nacional muy bien, pero para resumir y ampliar algunos puntos fundamentales que quisiera recalcar. En primer lugar, ya la economía mundial se encuentra en una fase de recuperación después de lo que fue un segundo trimestre de una profunda contracción económica en la mayoría de los países, sobre todo medidas avanzadas y emergentes, con la excepción de la China. Esta recuperación que estamos viendo a partir del tercer trimestre ha sido, de hecho, más rápida y más fuerte de lo que se había esperado originalmente. Y con ello, los organismos financieros internacionales han revisado al alza las proyecciones económicas para la economía mundial en el año 2020. Ahora vamos a hablar un poco de eso para repasar entonces las cifras específicas para los diferentes países. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la China se da una contracción muy fuerte en el primer trimestre. Recordemos que en China la pandemia se manifiesta con anticipación, es el primer país donde surge la epidemia, primero antes de ser declarada la pandemia del coronavirus, y tiene ya, a partir del mes de enero, en que se imponen medidas de restricción sanitaria muy fuertes sobre la economía china, y tiene un impacto muy severo sobre la actividad económica durante esos tres meses de enero, febrero y marzo. Y mientras que ya, a partir del mes de abril, empieza la economía china gradualmente a reabrirse, y eso le permite crecimientos positivos, un rebote fuerte a partir del segundo trimestre, y ya un crecimiento claramente positivo a partir del tercer trimestre. Y, por otra parte, tenemos las economías de la China, perdón, las economías de Europa y de los Estados Unidos, donde la contracción se manifiesta más claramente en el segundo trimestre, porque la pandemia, al igual que en el caso de Costa Rica, afecta con severidad a fines de febrero, principios de marzo, y es a partir de ese momento que se empiezan a imponer las medidas de restricción sanitaria, y la recuperación empieza a notarse a partir del tercer trimestre. Solo que esa recuperación, ese rebote, todavía nos lleva a un crecimiento en términos interanuales positivo. Todavía estamos en crecimientos negativos, pero menos negativos de lo que se tenía en el segundo trimestre. Recordemos que estas son cifras interanuales. Eso quiere decir que cuando yo digo que el crecimiento, por ejemplo, de la zona del euro, para el tercer trimestre fue de menos 4.3 en términos interanuales. Eso quiere decir que la actividad económica en el tercer trimestre del 2020 fue 4,3% menor a la que se registró en el tercer trimestre del 2019, el mismo trimestre un año antes. En el caso de Estados Unidos, la caída fue menor que en la zona del euro. El rebote ha sido un poco menos rápido en la zona del euro, pero ya está en menos 2,9% en términos interanuales para el tercer trimestre. Ya China, en cambio, en el tercer trimestre, estaba creciendo a tasas más altas que en el tercer trimestre. Perdón, estaba ya creciendo a tasas positivas en relación con el tercer trimestre del 2019. Quiere decir que la actividad económica china ya este año va incluso a ser posiblemente superior a eso que están proyectando los organismos internacionales, porque el rebote ha sido muy fuerte. Vamos a ver qué se me quedó. Vemos que para las economías norteamericanas la contracción económica en el segundo trimestre fue particularmente fuerte. Podemos ver aquí los casos de Brasil, Chile, Colombia y México. Perdón, es que no puedo ver la etapa, el cuadrito. La voy a quitar aquí. Voy a tratar de quitar este cuadrito. Ya, ya lo logré quitar. En efecto, sí, México tiene la contracción económica más fuerte, que llega casi al 20% en términos interanuales para el segundo trimestre, con variaciones igualmente fuertes en el caso de Chile y Colombia, un poco menos para el caso de Brasil. De hecho, Brasil ha sido la gran sorpresa para los organismos multilaterales, porque la caída en esa economía fue menor a la de las otras economías norteamericanas, en parte como consecuencia, y a pesar de su alta tasa de contagio, como consecuencia de un fuerte programa de estímulo fiscal que ha ayudado a la economía brasileña a mitigar el impacto sobre la actividad económica de la pandemia. La actividad económica en el mundo, decía, está empezando a recuperarse, o se ha venido recuperando en el tercer trimestre, y esto ya se ve en indicadores adelantados de actividad económica, por ejemplo, los índices de gerente de compra, que hemos conversado, compartido con ustedes en diferentes ocasiones, y también los índices de confianza, todos ellos, al igual que los datos de comercio y de producción industrial, muestran un rebote importante en actividad económica a partir de, básicamente, los meses de mayo y junio para las economías avanzadas y las economías emergentes, y esto está llevando a un repunte en la actividad económica en general. Los índices de precios de materias primas han mostrado un repunte también. En general, algunos de los indicadores de materias primas, como los granos básicos, no se movieron mucho con la pandemia, realmente no sufrieron mayor impacto, tampoco los precios de los metales, pero sí cayó muy fuertemente el precio del crudo, sabemos, del petróleo, como consecuencia de la pandemia, y sin embargo, ya a partir del mes de abril empiezan a recuperarse los precios internacionales del petróleo. No han alcanzado, eso sí, los niveles que tenían en el año 2019, con lo cual todavía tenemos una ganancia para un país importador de petróleo en términos de menor precio promedio del petróleo durante todo el 2020 comparado con lo que fue el año 2019. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y la inflación se mantiene relativamente baja, aunque se ha recuperado un poco en los Estados Unidos en relación con lo que tenía a principios del año, donde la pandemia también incidió en tasas de inflación muy bajas. Como consecuencia de esas bajas tasas de inflación, los bancos centrales en el mundo, en particular aquí en América Latina, han respondido con rebajas significativas en sus tasas de política monetaria, con lo cual han estimulado la economía. Y bueno, eso es una buena noticia para Costa Rica junto con la de la caída de los precios del petróleo. Ahora, en Costa Rica sabemos que la pandemia ha incidido una fuerte contracción en la actividad económica en el segundo trimestre del año. Y esto se distribuyó a todo lo largo de los diferentes componentes de gasto, pero fundamentalmente afectó las exportaciones y especialmente las exportaciones de servicio. Esto porque en ese renglón de exportaciones de servicio dominan las actividades de turismo receptivo en Costa Rica, que sabemos que básicamente colapsaron como consecuencia del cierre de las fronteras internacionales y las restricciones a la movilidad interna. Entonces, esa actividad de exportación de servicios, sobre todo el turismo, como decía, tuvo una contracción muy fuerte en el segundo trimestre. Ya veíamos un movimiento negativo en el primer trimestre, básicamente como consecuencia de la caída fuerte en marzo, de más que compensó los aumentos que se habían experimentado en enero y febrero. Y por actividad económica, los sectores más fuertemente golpeados fueron, como hemos repetido como hemos mencionado en otras ocasiones, los hoteles y restaurantes, el transporte y almacenamiento y comercio, básicamente sectores relacionados con el turismo o la demanda interna o el transporte interno, que también han estado fuertemente afectados por las medidas de restricción sanitaria. En términos resumidos, lo que hemos visto es una caída interanual del crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 8,6%. Vamos a ver, si nos echamos un poquito para atrás, veníamos con un repunte en el crecimiento económico desde la segunda mitad del año 2019. Ya habíamos comentado sobre esto. Se había venido dando un repunte en el crecimiento económico, pero con el choque de la pandemia en el primer trimestre del 2020, ya vemos una desaceleración significativa del crecimiento. Esto es básicamente por el impacto en marzo de la pandemia. Enero y febrero habían sido meses donde todavía teníamos actividad económica razonablemente buena, aunque se había perdido un poco el vigor que se traía en la segunda mitad del 2019, pero ciertamente un ritmo de crecimiento relativamente bueno, pero la pandemia golpea en marzo y eso se trae abajo el crecimiento del PIB para el trimestre número uno como un todo. Luego sí ya el primer trimestre de plena pandemia, que es el segundo trimestre del año, ya muestra una caída muy fuerte y un repunte en el tercer trimestre en el sentido de una menor tasa de contracción. Esto es ya se tienen, se tiene todavía crecimiento negativo en relación con el mismo trimestre del año pasado. Esto es que la economía de Costa Rica en el tercer trimestre, es decir, el trimestre de septiembre, muestra un crecimiento, muestra, perdón, un nivel de un tamaño 6,5% menor a lo que tenía en el tercer trimestre del año anterior, pero al menos esa caída ya es menor que la que se realizó en el segundo trimestre, con lo cual estamos alcanzando tasas de crecimiento todavía negativas, pero menos negativas que antes. Y eso se ve sobre todo cuando vemos las tasas de crecimiento trimestrales anualizadas, que como hemos explicado en anteriores conferencias de prensa, son mejores indicadores de los puntos de inflexión, de los cambios que se dan en estas tendencias. Entonces aquí, por ejemplo, cuando vemos en el IMAE la serie trimestral y vemos en la tasa de crecimiento de un trimestre contra otro anualizada, si vemos que ese crecimiento ya pasó de menos 28,9% en mayo a un menos 1,8% en agosto, que es el último trimestre móvil para el que tenemos información del IMAE, pero ya significativamente menor, o sea, que ya hemos tenido un rebote importante en términos de la actividad económica cuando lo vemos trimestre contra trimestre, según lo mide el IMAE. Tendremos que confirmar esta tendencia ahora con los datos de septiembre que estarán saliendo a mediados de este mes. El mercado laboral en Costa Rica muy fuertemente golpeado, un fuerte aumento de la tasa de desempleo en el trimestre móvil a julio, aunque se corrige ligeramente a la baja en el trimestre móvil a agosto, según los últimos datos de la encuesta continua de empleo del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, que baja esa tasa de desempleo del 24,4 al 23,2, con aumento significativo en el subempleo. Pero un dato interesante es que una manifestación de la recuperación económica incipiente que está teniendo Costa Rica es que ya en el trimestre móvil a agosto se muestra un aumento en la tasa de ocupación. Esto es el total de empleados que están contratando las empresas. Y esto es importante porque ciertamente había caído muy fuertemente la ocupación hasta el trimestre móvil a julio, desde los niveles que teníamos a marzo y sobre todo a febrero, digamos que teníamos un 56 por ciento de ocupación y esa tasa cae a 43,1 por ciento, es decir, un 13 por ciento el total de ocupados y ya empezamos a ver un repunte en la tasa de ocupación. O sea, que la tasa, la reducción del desempleo no es solo porque alguna gente deja de buscar trabajo, sino más bien porque empezamos a ver ya un repunte en la contratación de trabajadores por parte de las empresas. Un dato importante de lo que ha ocurrido en el mercado laboral hasta ahora en Costa Rica es que en los primeros meses de pandemia, a partir de marzo, lo que tuvimos fue un choque muy importante en el empleo informal. Aquí podemos ver que el empleo informal cae muy fuertemente y eso hace que en realidad una buena parte del aumento en el desempleo lo explica el sector informal, no tanto el sector formal. Y ahí sobre todo dentro del sector informal en las mujeres. Es decir, las mujeres en el sector informal han sufrido una buena parte del choque del mercado laboral desde el golpe de la pandemia. En términos de sectores afectados, claramente los sectores que fueron más fuertemente golpeados han visto su mercado laboral también más fuertemente afectado. Las actividades artísticas y entretenimiento han, por ejemplo, en términos de las horas trabajadas, han visto recortes de alrededor de casi 11 horas en promedio de horas laboradas por semana. Transporte y almacenamiento, reducciones fuertes también, lo mismo que las actividades de alojamiento y servicios de comida muy fuertemente relacionadas con el turismo y también el comercio. No así, en cambio, las actividades de enseñanza y electricidad que más bien aumentan el total de horas ocupadas por semana en promedio. Y cuando vemos las tasas de desempleo, igualmente aquí verán, esta es la línea mostaza, muestra el total de desempleo con ese aumento al 24,4 y luego una caída al 23,2. Pero aquí en esta gráfica estamos mostrando los sectores que tuvieron aumentos en el desempleo por encima del total para el país. Y ahí podemos ver claramente el caso de los hoteles y los restaurantes, el caso de los hogares como empleadores, es un sector que realmente también sufre muchísimo. Son básicamente los empleados domésticos en la economía costarricense que se suman fuertemente a la masa de desempleados como consecuencia de la pandemia y también las actividades de construcción, la actividad de comunicación y otros servicios y las actividades de comercio. Mientras que por el otro lado, actividades que tuvieron aumentos en el desempleo menores a los del país como un todo son la actividad agrícola, la actividad manufacturera. Y aquí tenemos también la actividad, las actividades profesionales y administrativas de apoyo que realmente tienen relativamente poco impacto en términos del aumento en el desempleo a partir de la pandemia. Si hay una relación clarísima entre la tasa de desempleo y la capacidad de teletrabajar, cuanto más susceptibles a la teletrabajo son los diferentes sectores, menor es la tasa de desempleo, menor ha sido el impacto en desempleo que ha tenido la pandemia. Eso lo vemos claramente en segmentos como por ejemplo las actividades de comercio, de construcción, de alojamiento de servicios y comida que realmente sí requieren presencia física, han tenido un impacto sobre el desempleo mucho más fuerte que los sectores que tienen más capacidad de teletrabajar, particularmente los servicios como los servicios financieros y de seguros y los servicios de información y comunicación. Y esto también lo vemos a nivel de categorías ocupacionales. Las categorías más altas de las jerarquías empresariales, en particular los directores y gerentes, los profesionales, científicos, intelectuales y los técnicos de nivel medio, al igual que el personal de apoyo administrativo han tenido mayor capacidad de teletrabajo, mientras que algunos otros que requieren presencia básicamente no han tenido uso del teletrabajo y son sobre esas categorías sobre las que ha recaído entonces más fuertemente el desempleo. Sabemos que el INEC también reveló parte de las estadísticas que comparte mensualmente de la encuesta continua de empleo sobre desempleo, también reveló recientemente sus estadísticas para el año 2020 en materia de pobreza y desigualdad, y que la pobreza como consecuencia de la pandemia aumentó 5 puntos porcentuales de un 21,2% a un 26,2% para el año 2020. Un aumento bastante importante, la tasa de pobreza más alta que hemos tenido en las últimas décadas, pero ciertamente un aumento menor al que se hubiera tenido de no haber sido por el Bono Proteger, que realmente mitigó impacto sobre la pobreza de la pandemia, considerando el fuerte impacto sobre los ingresos de los hogares que se tuvo como consecuencia de las pérdidas de empleo y los choques al empleo, a los segmentos de cuenta propia. Realmente el aumento en la pobreza hubiera sido mayor si no se hubiera tenido ese mitigador que fue el Bono Proteger. También vemos un aumento en la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, aunque no demasiado fuerte, y sobre todo esto se concentra en la zona urbana, en la zona rural no vemos un aumento en la desigualdad. Para el gobierno central la pandemia ha sido un choque muy fuerte porque le redujo muy significativamente los ingresos por recaudación tributaria, entonces los ingresos con porcentaje del PIB se redujeron significativamente y también lo que vemos es que las tasas de variación interanual de los ingresos han caído muy fuertemente, lo podemos ver en esta gráfica, y eso ha redundado en un ensanchamiento del déficit total del gobierno. Aquí estamos comparando, este es el cierre del 2019 para un todo, a diciembre del 2019, y vemos que ya para septiembre del 2018, del 2020, se tiene básicamente el mismo déficit con que cerramos el año pasado, y lo mismo para el déficit primario, es decir, el déficit que excluye el gasto por intereses, de manera que todavía nos quedan tres meses de este año 2020 de estadísticas fiscales, bueno, nos quedan dos meses, pero quiero decir, las estadísticas las tenemos hasta septiembre, de manera que sí se prevé que este año el déficit sea significativamente mayor que lo que se robó en el 2019, tanto en términos del déficit primario como del déficit total del gobierno. Ahora vamos a compartir las proyecciones del Ministerio de Hacienda en materia fiscal, y también como consecuencia de eso, la deuda ha crecido y mucho más rápidamente incluso de lo que se había proyectado originalmente. Ya para el mes de septiembre estaba alcanzando una razón de 67% del PIB. Como consecuencia del agravamiento de la situación fiscal, los mercados de deuda externa, la deuda externa de Costa Rica, el total de horas, si no se hubiera tenido ese mitigador que fue el, se metió un eco, y no sé si es que alguien tiene el micrófono abierto, si me lo pudieran cerrar, por favor, les agradecería. Entonces, como consecuencia del agravamiento de la situación fiscal, lo que hemos tenido es que en los mercados de deuda externa de Costa Rica se ha dado una reacción, digamos, en contra de los bonos de Costa Rica, una salida de los bonos de deuda externa de Costa Rica. Esto se da en dos fases. Primero, con el advenimiento de la pandemia, con el primer choque de la pandemia, aumentaron significativamente todos los bonos de deuda externa de Costa Rica, pero también aumentaron los bonos de otros países emergentes. Claro está que los, me refiero aquí a los, estos son los diferenciales entre los bonos del Tesoro Norteamericano y los títulos de deuda de los países latinoamericanos. Todos esos diferenciales o spreads, como se les llama, o primas por riesgo, según los mide el índice global diversificado de mercados emergentes en big, aumentaron con la pandemia, pero aumentaron mucho más los de países considerados más vulnerables, como el caso de Costa Rica. Mucho menos aumentaron los de países considerados sólidos, como el caso de Chile, donde sí se ha dado un aumento con la pandemia, pero no muy fuerte y ese aumento básicamente casi que se deshace en los meses siguientes y ya hoy no tienen un diferencial por prima por riesgo mucho mayor de lo que tenían antes de la pandemia, mientras que los bonos de deuda externa de Costa Rica sí tienen un fuerte impacto al inicio, recuperan un poco con algunas de las noticias relacionadas con los esfuerzos por hacer un ajuste fiscal adicional por parte del gobierno y sobre todo el anuncio de una, de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se da a fines de agosto y vemos aquí en movimiento, pero luego con el retiro o la pausa en el proceso de avance hacia las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es el estatus en que estamos ahora, vemos de nuevo un aumento en los rendimientos de la deuda reflejados en esa prima por riesgo. Esa es la situación en que estamos ahora, una preocupación fuerte de los mercados internacionales y también domésticos sobre la situación fiscal y podemos hablar ahora un poco de eso más adelante. En términos de la inflación, estamos viendo la inflación, la inflación sigue contenida, la inflación general, la tasa de inflación general estuvo en, de hecho, en tasas negativas en los meses de julio y agosto. Eso en parte como consecuencia del efecto base por la introducción del IVA, que si ustedes recordarán, se introdujo en julio del 2019 y eso produjo un movimiento al alza en la inflación, recordarán, en julio y agosto del 2019. Aquí lo pueden ver, básicamente julio y agosto del 2019 tuvimos este movimiento al alza en la tasa de inflación general, pero luego la inflación general se vuelve a mover hacia la baja y las tasas negativas que observamos para julio y agosto del 2020 en parte tienen que ver con ese aumento del nivel de precios que implicó la introducción del IVA en ese mes de julio del 2019. Pero ya ha pasado ese efecto base, estamos recobrando niveles positivos, aunque muy bajos de inflación general, la inflación subyacente que excluye algunos componentes más volátiles de la inflación está básicamente estable a nivel de un 1 por ciento y todas estas tasas son significativamente por debajo del rango meta del banco central que va de 2 a 4 por ciento y por supuesto el punto central de esa meta de inflación que es de 3 por ciento. Es importante decir que las expectativas de inflación a 12 meses adelante, es decir, un año adelante, se han mantenido relativamente bajas también y han tendido a la baja conforme ha tendido a la baja también la inflación observada. De manera que los agentes económicos sí están esperando que la inflación se mantenga baja hacia adelante. Estas son las expectativas basadas en mercado. Las expectativas basadas en encuestas están mostrando básicamente una convergencia al punto medio del rango meta, con lo cual en las encuestas los agentes manifiestan confianza de que la inflación se va a mantener alrededor de la meta. El tema, para pasar a cerrar el tema de la coyuntura y pasar a proyecciones, en el tema de liquidez hemos visto una liquidez abundante en el mercado integrado de liquidez y esto ha permitido, digamos, que se dé una situación relativamente cómoda, liquidez agregada, a pesar de que sí ha habido episodios de tensión de liquidez en mercados específicos en momentos específicos y eso ha obligado al Banco Central a intervenir en casos esporádicos en los diferentes mercados de negociación. Nosotros desde el Banco Central hemos tenido una política monetaria expansiva y contracíclica que hemos venido siguiendo desde marzo del año pasado y en total desde marzo del año 2019 hasta ahora hemos reducido la tasa de política monetaria en 450 puntos base. A partir de la pandemia lo hemos reducido un 150 puntos base más, de manera que sí se han dado movimientos importantes en la tasa de política monetaria que se han venido reflejando ya en las tasas de mercado, incluyendo las tasas de depósitos, las tasas pasivas y las tasas activas que han caído básicamente en línea con la reducción en la tasa de política monetaria. Aquí vemos que en promedio en lo que va de marzo del 2019 a la fecha, las tasas activas negociadas del sistema financiero, las tasas de los promedio de los créditos, han caído unos 420 puntos base. Y eso ha dado ya un cierto alivio a los deudores, pero ciertamente eso todavía ahora vamos a ver no se ha reflejado en un aumento del crédito. El mercado cambiario ha mostrado alguna, una tendencia claramente a la alza, aunque gradual, por los últimos meses a partir de mayo, junio. Eso responde a diferentes rodones. En primer lugar, hemos dicho factores estacionales que tienen que ver con un patrón de comportamiento que se ha observado casi todos los años en nuestro mercado cambiario, que tiene que ver con una relativa sequía de divisas entre los meses de marzo, de abril, mayo, hacia noviembre y más afluencia de divisas entre diciembre y abril. Luego también, por supuesto, el choque de la pandemia ha afectado la oferta de divisas por vía de la caída en las exportaciones de bienes y servicios. Y no se puede descartar que en las últimas semanas hayamos tenido ya en la presión al alza en el mercado cambiario que hemos observado. Un elemento también de dolarización de cartera, que también se ve ya en algunas de las cifras. Ahora vamos a ver rápidamente las cifras de la dolarización de los pasivos de los bancos, es decir, de los depósitos. Ahí vemos el movimiento al alza en el tipo de cambio, que ha sido bastante obtenido, como decíamos, desde básicamente el mes de abril, mayo. Ya llevamos varios meses y en las últimas semanas en que la tensión, la presión al alza ha sido mucho mayor, ha obligado al Banco Central a intervenir con ventas de dólares para estabilizar el mercado cambiario. Haz una invitación por si se quiere contactar a la conferencia. María, sí, yo creo que tiene usted el micrófono abierto. Me lo cierro, por favor. Gracias. Hemos visto ya entonces una necesidad de intervención por estabilización del Banco Central en el mercado cambiario mucho más fuerte en el mes de octubre como consecuencia de presiones, de tensiones más fuertes que creemos, pueden estar relacionadas ya no solo con los factores estacionales y los factores y el factor pandemia, sino además con un tercer factor que podría tener que ver más con dolarización de cartera. Decíamos, el crédito se ha mantenido relativamente estancado. Llevamos varios meses de tener el crédito básicamente creciendo a tasas cercanas a cero. Al mes de octubre la tasa de crecimiento interanual fue ligeramente negativa, entonces el crédito también está cayendo. Y esto con una diferencia entre monedas que llevamos ya por varios años, ya por dos años y medio, tres años, en que el crédito en Colón está creciendo más rápido que el crédito en dólares y consecuentemente esto ha llevado a una caída en la tasa de dolarización del crédito. Hemos visto también un desplazamiento de los agregados monetarios, básicamente a títulos altamente líquidos, como depósitos a la vista y depósitos en cuenta corriente. Un alto, un fuerte crecimiento de ese tipo de agregados, mientras que una caída más bien en los depósitos a plazo. Y eso ha implicado, ha tenido implicaciones para el comportamiento del sistema financiero. Ahora podemos hablar un poco más de eso. Pero como les decía, en términos de dolarización, hemos visto una menor dolarización, una continua caída en la dolarización de los créditos, que ya tiene muchos años, por cierto, en general, ya en realidad tiene una década de estar ocurriendo más. Pero en el último mes, en el mes de octubre, vemos un ligero movimiento al alza en la dolarización de los abuelos. A pesar de que esa variable también venía o constante o con una ligera tendencia a bajar, por lo menos en el último año y medio, sí se da un cierto movimiento que no sabemos si va a ser tendencia o es un fenómeno aislado, en el mes de octubre hacia el alza en la dolarización de los abuelos, que puede tener que ver con la presión en el mercado cambiario, que estamos observando. Como consecuencia de la flexibilización normativa que introdujo el CONACIF para permitir mayores arreglos de pago, las adecuaciones y prórrogas de créditos, los bancos han tomado ventaja de ese espacio y han otorgado una gran cantidad de arreglos de pago que alcanzaron casi el 50 por ciento del total del saldo de crédito para el mes de agosto. Montos bastante importantes y que sobre todo están reflejados en los sectores o han beneficiado a los sectores más fuertemente golpeados por la pandemia, como el sector transporte, los sectores de hotelería y restaurantes, etcétera. Pasemos entonces a la parte de proyecciones. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central? Bueno, en primer lugar, en la economía internacional, esto es básicamente proyecciones del Fondo Monetario Internacional, hemos tenido una recuperación más rápida de lo previsto, como comentaba anteriormente, y eso ha llevado a una revisión al alza en las proyecciones de crecimiento para el año 2020 de la economía mundial. Una ligera revisión a la baja en la proyección de crecimiento para el 2021. Esto es una menor caída en el 2020 y un rebote un poquito menos vigoroso en el 2021, pero en general cerrando a un nivel más alto el PIB para finales del 2021, el PIB de la economía mundial, que lo que ha estimado el Fondo Monetario en su revisión, en sus estimaciones de julio. Y eso son buenas noticias para Costa Rica. Es un entorno externo, más favorable, en particular mayor dinamismo de la demanda externa, y cómo vamos a ver mejores términos de intercambio. Aquí están básicamente las últimas proyecciones del Fondo Monetario. Una caída de la economía mundial de 4,4%, antes se habían previsto un 5,2%, y un repunte a 5,2% en el año 2021, desde un 5,4% que tenían previsto en el mes de julio. Así que un rebote un poquito menos fuerte, pero una contracción significativamente menos fuerte en el 2020. Y las proyecciones de inflación se mantienen relativamente bajas para la economía mundial. Con la caída en los precios del petróleo, nosotros desde el Banco Central seguimos viendo una mejora en los términos de intercambio para Costa Rica en el año 2020. Una tal vez una ligera corrección a la baja en el año 2021, si aumentaran los precios de los combustibles en el año 2021 como ahora se prevé. Ciertamente en el 2020 hemos tenido ese factor compensatorio que mientras la economía se ha caído muy fuertemente y han caído también la demanda por exportaciones de bienes y servicios, al menos un factor mitigante ha sido el que los precios de los combustibles han caído y para una economía importadora de combustibles como la nuestra. Eso es una ventaja. En términos de las proyecciones de la economía doméstica, de la economía local, el Banco Central ha revisado al alza sus proyecciones para los años 2020 y 2021. En el año 2020, en lugar del 5% de caída que habíamos estimado al mes de julio, en la revisión del programa macroeconómico de julio, estamos ahora viendo en este informe de política monetaria, en las proyecciones que se compartieron con ustedes el día sábado en el informe de política monetaria, una caída de 4,5%, es decir, medio punto porcentual menos de contracción económica en el año 2020. ¿Por qué? Fundamentalmente por el mejor desempeño de la economía internacional que hemos tenido en este año 2020 y que ha llevado a una revisión al alza por parte del Fondo Monetario y otros organismos internacionales de las proyecciones de crecimiento de la economía internacional para este año. Eso quiere decir que básicamente el 2020 tuvo un impacto en demanda externa sobre la economía costarricense menos malo de lo que se había estimado originalmente y eso lo hemos visto ya en las cifras de comercio exterior que se han empezado a mejorar. Y fundamentalmente eso es lo que explica la revisión al alza para el año 2020. Ahí lo vemos por componentes del gasto, pero es fundamentalmente la demanda interna, la demanda externa, perdón, donde sí hacemos una revisión significativa a la baja en la contracción esperada, mejor dicho, al alza en el crecimiento de las exportaciones y esto hace sobre todo las exportaciones de bienes, no tanto las de servicios. Lo que mejora el desempeño de la economía costarricense en el 2020 es claramente un mejor desempeño de las exportaciones de bienes, no tanto las de servicios, donde realmente la contracción se mantiene más o menos en línea con lo que habíamos previsto en julio. Pero son las de bienes y sobre todo los bienes manufacturados, donde hemos tenido un repunte en las exportaciones de ese tipo de bienes. Mientras que para el año 2021 prevemos ahora un crecimiento del 2000, perdón, del 2,6 por ciento en lugar del 2,3 por ciento que se había previsto en julio pasado. Esta revisión al alza, el contrario a la que hacemos para el año 2020, se explica fundamentalmente por la parte interna, por la demanda interna, ya no por la demanda externa, donde básicamente el neto de exportaciones e importaciones se mantiene más o menos en línea con lo que teníamos. Pero sí fundamentalmente, porque aquí crecen tanto las proyecciones de exportaciones de bienes y servicios como las de importaciones. Entonces el neto de estos dos no cambia tanto, pero lo que sí cambia es el aporte de la demanda interna al crecimiento, a las proyecciones de crecimiento para el año 2021, donde la demanda interna sí se comporta mejor y aquí fundamentalmente impactan un mejor consumo de los hogares como consecuencia de una apertura más decisiva de la economía costarricense proyectada para el año 2021 y también el apoyo del crédito, tanto para el consumo de los hogares como para la inversión privada, donde sí creemos que las mejores condiciones crediticias que se están dando como consecuencia de bajas tasas de interés y las facilidades crediticias que se están introduciendo, la línea de crédito del Banco Central y un proyecto de avales que se está también tramitando en la Asamblea Legislativa y que se está discutiendo en estos momentos que podría venir también a complementar la línea de crédito del Banco Central. Vemos que esas facilidades pueden apoyar la actividad crediticia en el 2021 y de esa forma el consumo y la inversión privada. También hay una recuperación de la inversión pública como consecuencia de una programación más alta de ejecución de programas de inversión pública en el 2021. Por industrias, básicamente hay una recuperación en el 2021 de todas las industrias y ahí tenemos básicamente una recuperación balanceada de la economía nacional. No ha sido el impacto de la pandemia en el 2020, en que sí tuvimos una diferencia muy fuerte entre lo que fue el impacto en esto es el aporte en puntos porcentuales de las diferentes industrias donde sí contribuye mucho la contracción en hoteles y restaurantes, transporte y comercio, y mucho menos los sectores de agricultura y manufactura que se han mantenido relativamente resilientes en el 2020. Una recuperación generalizada, decíamos, en el 2020. En términos del déficit de los cuentas externas, el déficit en cuenta corriente para el 2020 se espera que termine con un ligero incremento en relación con el 2019. Esto como consecuencia sobre todo de la reducción en el superávit de servicios, básicamente aquí como consecuencia de la caída en los ingresos por turismo, que es el principal determinante del superávit que tenemos nosotros en las exportaciones de servicios. Entonces, como consecuencia de eso, y a pesar de que ha habido una caída importante en las importaciones, esa caída no mitiga la caída en las exportaciones de servicios y eso nos lleva a un aumento moderado en el déficit de cuenta corriente. Hay también una caída moderada en la inversión extranjera directa para el año 2020 en relación con lo que había sido el 2019 y la media de años anteriores. Y, en general, vemos activos de reserva más o menos manteniéndose en términos del PIB constantes en relación con el 2019, aunque sí cayendo en términos absolutos, porque recordemos que en el 2019, en el 2020, tenemos un PIB menor, una contracción real de 4,5% proyectada para este año. En términos nominales, una contracción un poco más fuerte. Para el año 2021, veríamos una recuperación en los activos de reserva, aquí muy apoyados, muy influidos por los créditos de apoyo presupuestario que se están previendo y que se estarían aprobando entre finales del 2020 y principios del 2021. Para el gobierno también, por supuesto, hay una recuperación de la… o mejor dicho, hay una… se espera en las proyecciones del Banco del Ministerio de Hacienda, que estamos reflejando en las proyecciones macroeconómicas del Banco Central, una salida a mercados en la segunda mitad del año 2021 por 1.500 millones de dólares. Aquí están reflejados los créditos de apoyo presupuestario. Básicamente aquí hay 4,1% en el 2020 y 1,5% del PIB en el 2021 de créditos de apoyo presupuestario que se estarían poniendo en las proyecciones. Esto está en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que son las que nosotros tomamos para efectos fiscales, pero por supuesto aquí quedan pendientes estos créditos de apoyo presupuestario de una aprobación legislativa que tendrá que darse y, por supuesto, dependerá de eso que se materialicen estos créditos de apoyo presupuestario en los beneficios que traerían. Pero sí quisiera hacer un paréntesis para decir que estos créditos de apoyo presupuestario son fundamentales para el país por diferentes razones. Primero, porque le permiten al gobierno financiarse en forma más barata de lo que sería financiarse en el mercado doméstico. Y entonces, en el tanto y cuánto, y eso es así, se mantengan los gastos controlados por parte de la regla fiscal y el proceso de control presupuestario en la Asamblea Legislativa y el compromiso del gobierno con mantener el control del gasto. Los créditos de apoyo presupuestario en realidad lo que hacen es sustituir deuda cara por deuda barata. Es decir, vienen a financiar los gastos autorizados al gobierno en una forma más barata, que es lo que sería tener que financiarse en el mercado doméstico. Pero, en segundo lugar, son importantísimos esos créditos de apoyo presupuestario porque permiten al gobierno reducir la presencia en el mercado doméstico y le dan una fuente adicional de financiamiento, con todo lo cual se tranquilizan los mercados domésticos. Hay una seguridad de que el gobierno va a contar con suficiente financiamiento y se reducen las presiones sobre las tasas de interés domésticas, con lo cual también mejoran las condiciones crediticias para todos los costarricenses, no solo para el gobierno. De manera que la aprobación de esos créditos de apoyo presupuestario, sobre todo los que vienen de organismos multilaterales en condiciones altamente concesionales, representa la oportunidad de reducir el déficit fiscal vía reducción en gastos por intereses, pero además la oportunidad de reducir inestabilidad en los mercados de financiamiento, inestabilidad en el mercado cambiario y también reducir las tasas de interés que pagan todos los costarricenses. Para el déficit financiero del gobierno y el déficit primario se está estimando un incremento en el año 2020 del déficit financiero a 9,2% del PIB, desde un 7,6,9% en el 2019 y con una reducción a 8,4% en el 2021, mientras que el déficit primario subiría de un 2,8% del PIB en el 2019 a un 4% en el 2020 y reduciéndose a 2,9% en el 2021. De nuevo, estas son las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Para el gasto de intereses se estima un continuo incremento, primero de 4,2 a 5,1 en el 2020 y luego hasta 5,4% del PIB en el 2021. Ya estamos hablando de más de un tercio del total de recaudación tributaria que se tiene que destinar a gasto por intereses y por eso urge resolver el problema fiscal para detener la trayectoria creciente de la deuda que, como vemos en este gráfico, estaría cerrando, según proyecciones del Ministerio de Hacienda, alrededor del 70% del PIB este año y alrededor de un 76% del PIB en el 2021. Y también para poder financiar, necesitamos resolver ese problema fiscal no solo para detener esa trayectoria creciente de la deuda, sino también para poder asegurar el financiamiento del gobierno en el año 2021. Aquí están las necesidades brutas de financiamiento del gobierno. Lo que estamos viendo es que para el año 2020 las necesidades brutas de financiamiento son de alrededor de 14% del PIB, pero subirían a 15% del PIB en el 2021. Mucho de esto en el 2020 ya ha sido financiado por el gobierno, de manera que el problema de financiamiento para el 2020 está esencialmente resuelto, pero no así el del 2021, donde todavía se enfrentan necesidades muy fuertes de financiamiento, consecuencia tanto del alto déficit fiscal como de vencimientos de deuda muy importantes, amortizaciones que se están dando en el año 2021, y eso lleva a estas altas necesidades de financiamiento externas, que para poder manejarse requieren acciones en varios frentes. En primer lugar, reducir el déficit fiscal para poder reducir este componente de las necesidades brutas de financiamiento. En segundo lugar, gestionar, y para eso se necesita el ajuste fiscal del que hemos estado hablando, y que es absolutamente imprescindible y absolutamente impostergable. Necesitamos también manejar de la deuda vía canjes para reducir los vencimientos de deuda en el año 2021, de forma que los títulos que vayan venciendo en el 2021 se puedan canjear por títulos que vencen más adelante y se reduzca entonces este otro componente de las necesidades brutas de financiamiento. Pero necesitamos también seguir aprobando los créditos multilaterales para aumentar el financiamiento externo de la deuda, de manera que el componente interno caiga y no sea tan fuerte como en años anteriores, y eso nos permita bajar la presión del gobierno sobre el mercado financiamiento con el dinero. La inflación se mantiene, la proyección de inflación se mantiene baja en todo el horizonte de proyección. Básicamente, en el punto central del horizonte de proyección, pero de la gráfica de proyección, estamos viendo que la inflación se mantendría por debajo incluso del punto de la banda inferior del rango meta de inflación, que es de 2 a 4%. Eso sería, digamos, por supuesto con cierto nivel de incertidumbre o de riesgo a la alza y a la baja. Los riesgos están esencialmente balanceados, aunque con un ligero sesgo a la baja, pero claramente en la proyección central sí vemos que la inflación se mantiene no solo baja, sino significativamente por debajo del punto medio del rango meta del banco central. Y para terminar, el balance de riesgos. Por supuesto, todas las proyecciones están sujetas a riesgos en el contexto externo y en general, en el contexto doméstico también. Un tema fundamental para las proyecciones es la incertidumbre que todavía prevalece sobre las proyecciones, dada la evolución de la pandemia y el avance que se pueda tener en la producción y distribución de las vacunas. Estos son elementos de altísima incertidumbre todavía. Como hemos visto, conforme las economías en el mundo se han ido reabriendo gradualmente, ha ido rebotando la actividad económica, pero ahora estamos viendo un rebrote muy importante en algunas partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos y en Europa, que han llevado a nuevos confinamientos y esos confinamientos podrían tener un impacto sobre la fuerza de la recuperación económica hacia adelante. Por otra parte, el avance en la producción y distribución de vacunas podría, más bien, si fuera mejor al esperado ahora, podría llevar a una recuperación más fuerte en el año 2021 si se tuvieran las vacunas listas. Más temprano lo esperado y si tuviera una distribución de esas vacunas a la población, a una buena parte de la población mundial, en los primeros meses o en la primera mitad del año 2021, pues podríamos tener tal vez un repunte incluso superior al previsto para el año 2021. Entonces, aunque un poco atenuada respecto a julio, los riesgos principales que estamos viendo para el ámbito externo tienen que ver con un menor crecimiento de la economía mundial, sobre todo en relación con lo que podría ser esta evolución de la pandemia y la necesidad de introducir nuevos confinamientos o medidas de restricción sanitaria. Precios internacionales de las materias primas más altos de lo que estamos previendo y la disminución de flujos comerciales como consecuencia de una combinación de factores que podría tener que ver con el crecimiento de la economía mundial, pero que podría tener que ver también con restricciones específicas sobre los flujos comerciales como consecuencia de la pandemia. Ahí hay áreas importantes de riesgo, aunque como decíamos, atenuados en relación con lo que habíamos visto en julio. Y en el ámbito interno, un riesgo que ha crecido en importancia es el que se deterioren las perspectivas sobre la situación financiera del gobierno y sobre todo que esto ocurra como consecuencia de la ausencia o en todo caso la insuficiencia del ajuste fiscal que el país necesita para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en relación con eso, pues podría haber, si no hay un arreglo a la situación fiscal que sea permanente, que sea definitivo y que se vea como suficiente por parte de los mercados para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, podría haber también riesgos para la estabilidad del sistema financiero como estamos empezando a ver ya ciertas repercusiones del tema fiscal en los mercados financieros en Costa Rica, tanto en los mercados de negociación, particularmente el mercado secundario, de títulos soberanos, como también el mercado cambiario. Entonces esos riesgos podrían exacerbarse si no se da un ajuste o ese ajuste no es suficiente para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Hay también, por supuesto, riesgos en relación con los posibles rebrotes que se pudieran dar. Ese siempre va a ser un riesgo para la economía mundial y para la economía costarricense que obliguen en algún momento a hacer reconfinamientos o cierres parciales de sectores de la economía costarricense y eso retrase el ritmo de recuperación económica y también aumento de las tensiones sociales como un riesgo que, digamos, hemos visto incrementarse recientemente con algunas manifestaciones de tensión social en el ámbito nacional. Con eso cerraríamos. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su atención y abriríamos a preguntas y respuestas. Luis, de vuelta, te retorno la palabra. Sí, señor. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Bueno, nada más recordarle a los colegas, en este caso periodistas, que por el chat nos pueden dar su intención de hacer una consulta y además recordarles que esta sesión está siendo grabada y que, por lo tanto, pues, al final de la misma el sistema genera un enlace y yo se los puedo compartir para que ahí les quede referencia. La primera pregunta, o la primera participación es de Luis Diego Marín, de Noticias Curia. Adelante, Luis Diego. Hola, buenas tardes. Don Rodrigo, gusto saludarlo y a los colegas. Don Rodrigo, bueno, tres preguntas muy puntuales. La primera es que con esta mejora en la expectativa de crecimiento económico, que tampoco es el mundo ideal, pero algo es algo, ¿qué se proyecta para llevar como petición al Fondo Monetario Internacional? Quiere decir que no tendríamos que llevar una propuesta tan agresiva, cargada de impuestos, etc., debido a que la economía está demostrando ser resiliente. Esa sería la primera. La segunda, justo para aprovechar esa resiliencia de la economía, que hace falta, no sé si políticamente, para generar más confianza y permitir que se cumpla esta expectativa y ojalá algo mejor. Y por último, el Banco Central, ¿qué tope del dólar B? ¿Será que superamos la barrera de los 650 colones? No sé, ¿con decir un monto nada más? ¿O ya se ha establecido algún otro tope? ¿620, de los 130? A ver si han medido eso, si me lo puede compartir. Muchas gracias. Bien, respondemos directamente, ¿verdad? Luis, mejor. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Luis Diego, ¿cuál era tu segunda pregunta? Básicamente sobre la confianza. Ah, la confianza, sí, la confianza. Perfecto. ¿Cómo generar más? No sé si el problema ahorita está en la parte, política, que no hay acuerdos, que no hay una propuesta para el fondo monetario, etcétera, que por ahí puede estar, porque la economía por sí sola está demostrando ser recibiente. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Ok, muchas gracias, Luis Diego. En relación con la primera pregunta, las proyecciones nuestras ya incorporan el efecto, las proyecciones fiscales que estamos compartiendo, que son del Ministerio de Hacienda, ya incorporan las nuevas proyecciones de crecimiento económico, es decir, ellos hicieron una actualización de las cifras fiscales con nuestras nuevas proyecciones de crecimiento. No es como, como decís Luis Diego, un cambio radical en las perspectivas, pero sí es un cambio en la dirección positiva, que es siempre una muy buena noticia para el país, por supuesto, el que hayamos, el que estemos viendo un mejor desempeño de la economía costarricense, que el que se había proyectado inicialmente en el mes de julio, para este año 2020 y también para el año 2021, de manera que eso son siempre buenas noticias, pero el cambio en términos acumulativos es de alrededor de 0.8%, es decir, lo que vamos a tener es un producto interno bruto, alrededor de un poquito menos de un 1% superior para finales del 2021, de lo que habíamos previsto hace tres meses. Eso son muy buenas noticias, pero no hace un cambio radical, no genera un cambio radical tampoco en la trayectoria de las cifras fiscales, que ya incorporan, como decía, en el último ejercicio del Ministerio de Hacienda, estas proyecciones recientes. Entonces, el ajuste necesario para el país tampoco cambia fundamentalmente. Se reduce marginalmente como consecuencia de esto, pero hay muchas cosas, digamos, ceteris parios, como decimos los economistas. Es decir, en el tanto no cambian otras cosas. El efecto de una revisión al alza del crecimiento económico o del nivel del PIB para finales del 2021, sin duda es un elemento positivo, pero tenemos que ver todo lo demás que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora sabemos que la semana pasada en la Asamblea Legislativa se aprobó el proyecto de Marchamos, que le mete un hueco adicional a las finanzas públicas, que se estima en más de 50 mil millones de colones. Eso es un hueco bastante importante que desafortunadamente se suma al problema fiscal que ya teníamos. Entonces, digamos, este tipo de choques de pues también y que no está considerado, por cierto, eso, porque esa aprobación se dio ya después del cierre de las cifras fiscales. No es ese monto de caída en recaudación como consecuencia de la aprobación del proyecto de ley de Marchamos. no está considerado en las proyecciones de Hacienda y es un choque adicional. Entonces, esto para concluir en que en realidad el ajuste necesario no, no, no cambia mucho por el cambio, por el cambio en las proyecciones fiscales. Y además es solo un elemento de muchos que hay que considerar para la hora de estimar ese ajuste necesario. ¿Qué necesitamos, Luis Diego, para generar más confianza? Bueno, en este momento lo que está generando más incertidumbre y más implicaciones sobre los mercados financieros y también eventualmente sobre la confianza de los agentes económicos es el tema fiscal. Una vez más, estamos en una situación que como en el 2018 puede afectar ya no solo la trayectoria de los mercados, sino también la trayectoria del crecimiento. Y por eso es fundamental que el país encuentre una ruta de solución permanente y definitivamente. para el problema fiscal, una solución adicional a la que el país ya encontró en la ley 9635, introdujo en la ley 9635 de diciembre del 2018. Esa ley, recordemos, introdujo un ajuste fiscal importante y que por sí mismo hubiera dado una trayectoria de sostenibilidad al rumbo de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, complementada con otras reformas todavía más, pero que dejaba la trayectoria de la deuda vulnerable a choques, como hemos dicho en el pasado, y su y la economía costarricense sufrió un megachoque como consecuencia de la pandemia, no solo la costarricense, sino las economías mundial, la economía mundial. Y eso ha hecho que el país requiera un ajuste fiscal adicional como consecuencia de este choque de la pandemia. Entonces, en respuesta concreta a la pregunta de cómo generar más confianza, bueno, tenemos que abocarnos a conseguir el acuerdo fiscal que el país necesita, el ajuste fiscal que el país necesita, y para ello alcanzar los acuerdos políticos que se necesita para la aprobación de ese ajuste fiscal en última instancia en la asamblea legislativa. Y bueno, eso va a ser clave para darle confianza a los mercados, eso va a ser muy importante y va a ser una condición necesaria. Más allá de eso, por supuesto, hay que seguir implementando la hoja de ruta en la dirección de la reactivación económica. Seguir reabriendo la economía gradualmente va a ser fundamental, y eso nos lo va a permitir el que los costarricenses nos comportemos con responsabilidad, sobre todo los individuos, pero también los sectores económicos, tanto el sector público como el sector privado, que manejen los protocolos de salud pública como responsabilidad, como demanda la situación de la pandemia, tanto en términos de asegurar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico, como el uso de la mascarilla, de manera que podamos, tanto como sectores económicos como individuos, ir progresando en la ruta de la reapertura gradual de la economía, sin necesidad de reversar ese curso de reapertura. Pero además, ya más en términos de medidas estructurales, tenemos que seguir trabajando sobre la ruta, la hoja de ruta trazada por el gobierno desde el inicio de este gobierno, muy en línea con las recomendaciones de la OCDE, que tienen que ver con la reducción de los costos de producción, reducción, por ejemplo, de los costos del factor trabajo, de los costos de la electricidad, de los costos regulatorios, mejora de la infraestructura pública vía inversión pública, sino también concesiones, concesiones, alianzas público-privadas, también la mejora en la educación, la profundización del comercio exterior y de los esfuerzos por atracción de inversión extranjera directa, y en general el fortalecimiento de las leyes de competencia. Todo esto va a ser fundamental para apoyar el crecimiento económico y para asegurar el bienestar de todos los costarricenses y de esa forma también ir dando más confianza a todos los agentes económicos. En el corto plazo va a ser fundamental también que la política monetaria y crediticia siga ayudando a la recuperación económica, y eso es la línea que seguiremos en el Banco Central con una política monetaria expansiva y contracíclica que se mantendrá mientras las condiciones de proyecciones de inflación sigan asegurando, sigan vislumbrando una inflación contenida hacia futuro. Y en el tanto eso sea el caso, es decir, nuestros pronósticos de inflación sigan dando una inflación contenida a futuro. Tendremos el espacio de política monetaria para seguir manteniendo ese tono, esa postura expansiva y contracíclica de la política monetaria, seguir apoyando con otras vías de inyección de liquidez en mercados cuando se necesite y cuando sea estrictamente necesario para mitigar situaciones de tensión sistémica de liquidez y asegurar el buen funcionamiento de los mercados y la continuidad del sistema de pagos. Y también, por supuesto, seguiremos trabajando con el desembolso de recursos de la línea de crédito a intermediarios financieros que ya introdujimos hace unas semanas. Estamos trabajando activamente con los intermediarios financieros en la producción de sus planes de uso de recursos, que eran la condición para el desembolso de los recursos. Les dimos tres meses para la elaboración de sus planes y estamos trabajando con ellos para que elaboren esos planes de uso de recursos, los finalicen o los presenten para su aprobación y eventualmente ya podamos desembolsar los recursos. Todas estas herramientas van a ser fundamentales para seguir apoyando la reactivación hacia adelante y seguir construyendo confianza. En términos de tipo cambio, Luis Diego, nosotros no damos proyecciones ni hacemos proyecciones sobre el tipo cambio. El tipo cambio en Costa Rica lo determina el mercado y serán las fuerzas de oferta y demanda de divisas, las fuerzas del mercado las que determinarán el curso, el nivel y la tendencia también del tipo de cambio a futuro. Muchísimas gracias, Luis Diego. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. La siguiente es Patricia Leitón, de La Nación. Adelante, Patricia. Buenas tardes. Digo, tanta estimación de reservas con el déficit fiscal supone que la Asamblea Legislativa prueba los créditos externos de apoyo presupuestario que están actualmente, de los cuales usted ahora ha hablado. En el informe dice que la ausencia de estas aprobaciones legislativas representaría un riesgo significativo, no solo para las proyecciones, sino también para la estabilidad macroeconómica. Me gustaría que nos explicara un poco más, digamos, tenemos el escenario, sí se aprueban, pero cuál podría ser el escenario si no se aprueban. Y la otra, bueno, dos conjuntitas más son hasta dónde puede el Banco Central seguir utilizando las reservas para atender la demanda de invisas que el fiscal que usted señalaba ahora. Y una tercera consulta es que don Norberto Zuniga no señalaba que el Banco Central podría tener ya presiones para subir la tasa de política monetaria precisamente para bajar las presiones sobre el tipo de cambio, para hacer más atractivo el ahorro en colones. Pero a su vez esto podría afectar mucho también al Banco Central, al gobierno central, por el nivel de deuda que tiene, y ahí tener su opinión. Es eso, gracias. Muchas gracias, Patricia, muy buenas tardes. Entonces, vamos con la primera. La aprobación legislativa de los empréstitos es absolutamente fundamental. De estos empréstitos de apoyo presupuestario para el gobierno por parte de entidades multilaterales es absolutamente fundamental, como decíamos, para conseguir varias cosas. En primer lugar, obviamente, el acceso del gobierno a esos recursos, porque es una condición sine qua non que la Asamblea Legislativa los apruebe. Y de esa forma, reducir las necesidades de financiamiento del gobierno en el mercado doméstico. Por otra parte, una vez que ingresen esos recursos, en condiciones de tasa y plazo muy favorables, el gobierno logrará bajar su gasto por intereses en relación con lo que sería un escenario sin esos recursos, porque en un escenario sin esos recursos, evidentemente, el gobierno tendría que salir a financiarse en el mercado doméstico, donde las tasas de interés son mucho más altas. Y eso obligaría a generar un gasto por intereses todavía mayor al que se está proyectando acá. Entonces, habría un impacto fiscal más fuerte. Además, la aprobación legislativa y sobre todo la aprobación oportuna de estos empréstitos internacionales de apoyo presupuestario al gobierno permitiría darle tranquilidad a los mercados. Y por esa vía nos daría mayor tranquilidad en los mercados de financiamiento y mayor tranquilidad en el mercado cambiario. Y por esa vía también reduciría las presiones que en este momento están afectando ya no solo a esos mercados de financiamiento, sino a todos los costarricenses, vía aumento en el tipo de cambio y vía aumento también en las tasas de interés que podrían darse como consecuencia de una presión continuada sobre los rendimientos de los títulos del gobierno, que es lo que estamos viendo en este momento incrementarse. Entonces, hay presión a la venta de los títulos del gobierno en mercados internacionales, también en mercados domésticos, y también presión sobre el tipo de cambio. Todo eso afecta tasas de interés, tipo de cambio, eventualmente vía tipo de cambio podría empezar a afectar la inflación y todo eso, por supuesto, golpea el bolsillo de los costarricenses. Entonces, la aprobación legislativa de estos empréstitos es fundamental para reducir el déficit fiscal, para asegurar la estabilidad financiera, para mejorar el bienestar de todos los costarricenses y para lograr también un tránsito más estable, más seguro hacia la consolidación fiscal que el país necesita asumir e introducir con fuerza en el año 2021. Eso en relación con la primera pregunta. ¿Hasta dónde deberá usar el Banco Central de las Reservas Internacionales? ¿Hasta dónde sea necesario? Esa es la respuesta. ¿Hasta dónde sea necesario? Y tenemos, afortunadamente, un buen acervo de reservas monetarias internacionales para hacer frente a las tensiones que podamos enfrentar en el mercado cambiario, de manera que el Banco Central está dispuesto a usar su instrumental de reservas internacionales y por eso, como hemos dicho en diferentes foros, es fundamental que estas reservas se mantengan para el fin para el que fueron creadas, que es justamente el de darle al Banco Central la disponibilidad de divisas para ser inyectadas en el mercado cambiario cuando las tensiones en el mercado, cuando haya presiones en el mercado cambiario que exijan el uso de esas reservas para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Por eso, también insistimos, es una idea peligrosa, contraproducente y ciertamente ilegal en este momento, el que se usen las reservas del Banco Central para financiar al gobierno. Esas reservas están ahí para justamente mitigar fluctuaciones violentas en el tipo cambio y por eso tienen que quedarse ahí y las estamos usando y las vamos a seguir usando hasta donde sea necesario, Patricia, en respuesta a la segunda pregunta. Y en relación con la tercera, Costa Rica tiene un marco monetario de meta de inflación. Esto quiere decir que el determinante fundamental de la política de tasas de interés del Banco Central es la de influir sobre la inflación proyectada, porque además ese marco de metas de inflación opera en una forma prospectiva. Esto es la proyección de inflación a futuro la que determina si subimos o bajamos las tasas de interés. Si nosotros tenemos inflación muy baja hoy, pero muy alta mañana, eso nos obligaría a empezar a subir las tasas de interés hoy, la tasa de política monetaria, porque la meta del Banco Central es poder cumplir con el objetivo inflacionario a mediano plazo. Esto es que la inflación se vaya acercando a la meta en el horizonte de proyección. Y esto es así porque hay un rezago entre el momento en que actúa la política monetaria y el momento en que esa política monetaria se traduce o se manifiesta o impacta la tasa de inflación. Y ese rezago lo estimamos en el Banco Central entre 12 y 18 meses, con lo cual es la inflación proyectada a 12 o 18 meses la que influye sobre la tasa de política monetaria del Banco Central hoy. Y no es el tipo de cambio. El tipo de cambio lo manejamos por otra vía. El tipo de cambio lo manejamos por un instrumento distinto que se llama, bueno, fundamentalmente mercado, porque estamos también en un régimen de flotación administrada, que quiere decir que esencialmente el tipo de cambio lo determina el mercado y determina el mercado su tendencia y su nivel. Pero también la parte administrada implica que el Banco Central interviene e interviene con justamente la intervención directa vía estabilización. Entonces, es la intervención en el mercado cambiario el mecanismo para controlar fluctuaciones violentas en el tipo cambio y no la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria del Banco Central, la TPM, la usamos para obtener el objetivo inflacionario y apoyar la reactivación económica en un momento como el actual, donde la contracción económica y el alto nivel de desempleo están imponiendo presiones desinflacionarias muy fuertes y que impactan esa proyección de inflación que ahora compartimos con ustedes. De manera que estamos usando una política monetaria, haciendo una política monetaria expansiva y contracíclica, deliberadamente contracíclica, en el sentido de que queremos que se reactive la economía para que de esa forma el Banco Central pueda ver la inflación retornar gradualmente hacia su meta en el mediano plazo. Entonces, así es como manejamos nosotros nuestro marco de políticas. La tasa de política monetaria se maneja con la mira puesta en la inflación proyectada. Para el caso del mercado cambiario, usamos la intervención del Banco Central en el mercado cambiario directamente, no la tasa de interés. No sé si los compañeros y Pablo o Roger quieren añadir algo a alguno de estos puntos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia y don Rodrigo. La siguiente es Christine Jenkins, Televista del Observado. Adelante, Christine. Buenas tardes, don Rodrigo. Yo también, tres preguntas las tenía. La primera vez, el documento, bueno, el informe del Banco del Sado hablaba de una recesión severa en el segundo trimestre. No sé si es la primera vez que el banco caracteriza, digamos, el momento económico como una recesión y si considera que todavía en este momento estamos pasando por una recesión o si ya en este trimestre, digamos, podría, en este último trimestre podría ser positivo. La segunda sería, ah, bueno, también, el documento empeora un poco la proyección de consumo de hogares con respecto a lo que se estimaba en julio. Y entonces quería preguntarle si puede explicar un poco mejor eso, porque se está viendo como esa mejora en la demanda externa, pero a nivel interno se está viendo más bien una peor proyección. Y la última es, en cuanto a las mesas de diálogo, no sé qué rol va a cumplir el Banco Central si ustedes han estado apoyando con las proyecciones de las medidas que se podían incluir de ajuste. Y en ese sentido, con respecto a la propuesta original que presentaron el gobierno, si usted tendría alguna recomendación de algo que modificaría o ya no recomendaría, o si en su opinión esa todavía sería su recomendación. Muchas gracias, Cristina, y muy buenas tardes. En relación con la primera pregunta, en realidad, lo que vemos en el segundo trimestre es una contracción profunda de la actividad. Hacer más preciso, es una contracción profunda. Y podemos hablar de recesión ya prácticamente en forma oficial cuando confirmemos las cifras del segundo trimestre. En este momento tenemos una proyección del PIB, perdón, del tercer trimestre. En este momento lo que tenemos es una proyección del PIB al tercer trimestre. No tenemos las cifras definitivas del PIB al tercer trimestre. Pero digamos que la probabilidad es fuertemente que tengamos todavía un crecimiento negativo en el tercer trimestre. Con lo cual ya tendríamos dos trimestres continuos de contracción económica. Y eso, digamos que casi siempre se estima, es ya una recesión. Es decir, es una de las definiciones oficiales. Hay muchas definiciones de recesión, por cierto. Y aquí, digamos, en mucho los analistas se guían por lo que dice el Buró de Investigación Económica de los Estados Unidos, el NBR, por sus cifras en inglés, que tiene una definición muy precisa y que no necesariamente coincide con esta de dos trimestres seguidos de contracción económica. Pero digamos, usando esa otra que es más convencional, casi que podríamos estar viendo ya una recesión oficial en el segundo, a partir del segundo trimestre de pandemia, que sería el tercer trimestre de este año. El segundo trimestre del año fue el primer trimestre de pandemia. Y el tercer trimestre de año sería el segundo trimestre de pandemia y completaría ya seis meses posiblemente con contracción económica. El consumo de los hogares, en efecto, se revisa a la baja, es decir, crecimiento en el consumo de los hogares en esta proyección, en esta actualización de proyecciones de octubre en relación con la de julio. En parte porque el impacto ha sido severo, lo que hemos visto hasta ahora. Creemos que aquí, digamos, en relación con las proyecciones de julio, tenemos sí como algún elemento importante el hecho de que la capacidad de consumir de muchos hogares se ha visto también impedida por las mismas medidas de restricción sanitaria. Entonces, independientemente de la caída que se ha dado en el nivel de ingresos, incluso para hogares donde la caída en el nivel de ingresos no ha sido tan fuerte, ha habido un ahorro obligatorio forzado por las circunstancias. Es decir, ha habido una 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 restricción externa impuesta por las medidas de contracción sanitaria que ha obligado a que los hogares, a que muchos hogares, sobre todo los de altos ingresos, tengan que reducir su nivel de consumo. Digamos, si usted como costarricense quería asistir a los cines o a los teatros o quería asistir a un concierto o quería viajar o quería incluso en algunos puntos ir a restaurantes, en el segundo trimestre del año no hubiera podido hacerlo, aunque hubiera tenido los ingresos para hacerlo. Entonces, en mucho en los ingresos de los hogares cayeron, pero el consumo de los hogares cayó más que proporcionalmente con los ingresos como consecuencia de esas restricciones en algunos hogares. Entonces, ahí tenemos una caída importante del consumo que se vio parcialmente mitigada por el bono proteger, que sí permitió que algunos hogares pudieran consumir incluso por el nivel de por encima de su nivel de ingresos de mercado. Pero no compensó plenamente. Y esto sí nos llevó a una revisión a la baja en los niveles de consumo. No sé si antes de pasar a la tercera pregunta, tal vez Roger quiera referirse más a este punto, Roger, o alguien más, Henry, si está por acá. Roger. El micrófono, Roger. Roger, no se le escucha. Perdón. ¿Qué elementos adicionales que uno puede decir? Hay claramente lo que uno de los que dice don Rodrigo. Hay ciertos actos de consumo que simplemente no se pueden realizar. Entonces, eso es reducir consumo. Pero recordemos que se mencionó ahora en la presentación que un elemento que apoyó al consumo durante el segundo trimestre fue el bono proteger. No tenemos bono proteger para el resto del año. Luego, en Costa Rica, el consumo también está ligado muchas veces a lo que pasa con el crédito. El crédito está totalmente paralizado. Entonces, hay varios elementos que uno podría observar que le llevan a que la capacidad de consumo son menores. Además de la pandemia en sí, el desempleo no se recupera en la forma en que se esperaba. En algunos casos se recuperan, pero son jornadas parciales. Hay hogares que siguen, digamos, una de las personas de los ingresos siguen en condición de desempleo. Entonces, en una parte de lo del desempleo, no se tiene el apoyo, el subsidio que se dio en los meses de abril, mayo. Y lo otro también es lo del crédito, ¿verdad? Que estamos observando. Y en la parte que especifica a consumo. Así es. Muchas gracias, Robert. En efecto, el tema del crédito es fundamental. Y bueno, también el del bono proteger. Y en relación con la última pregunta, en realidad fueron dos, Christine, sobre el rol del Banco Central en las mesas de diálogo. Pues nosotros, por supuesto, como entidad pública y como servidores públicos, estamos en la mejor intención y disposición de ayudar en la formación de políticas públicas, sobre todo en las áreas de competencia económica, donde el Banco Central juega un papel de asesor económico del Estado por disposición de la ley. En este momento, a fines de la semana pasada, nos pidieron que si el Banco Central podía participar apoyando en estas mesas de diálogo con básicamente la provisión de expertos o un experto que ayude a verificar la viabilidad técnica de propuestas que pudieran salir de la mesa de diálogo. Entonces, estamos, por supuesto, en la mejor disposición de colaborar con nuestros recursos humanos para ayudar en ese proceso. En relación con las propuestas de ajuste fiscal del gobierno, pues son las del gobierno, no las del Banco Central. Eso es importante, pero también es importante tomar en cuenta que el gobierno está justamente en este momento en este proceso de diálogo social que se convocó hace algunos días y será en principio como parte de ese proceso de diálogo, como consecuencia o como resultado de ese proceso de diálogo que el gobierno esperará hacer una segunda propuesta de ajuste fiscal que podrá o no tener elementos que tenía la primera propuesta. De manera que eso tendrá que verse en las siguientes semanas y eso es lo que está trabajando activamente el gobierno en este momento. Muchas gracias, Cristín. Muchas gracias, Cristín. Nos quedan cuatro participantes, a pesar de que para tomar en falta el tiempo. El siguiente es Josué Alfaro de ameliarreda.com. Bueno, en realidad mis preguntas van por dos vías. Por un lado, primero me gustaría quizás profundizar un poquito más sobre las señales que han visto en cuanto a la dolarización del ahorro y el impacto que ha tenido eso sobre el tipo de cambio. Por otro lado, quisiera saber qué preocupaciones o qué alertas saltan en el Banco Central al respecto, ¿verdad? Tomando en cuenta que, bueno, es un fenómeno atípico. Y también me interesaría saber qué riesgos políticos ven en esta coyuntura, porque menciona tangencialmente, por ejemplo, la aprobación de un proyecto de ley hace poquito que aumenta, que disminuye la recaudación y también menciona, se menciona por ahí, dar por sentada la aprobación de créditos internacionales. Entonces yo quería saber hasta qué punto hay riesgos políticos que analiza el Banco Central en esta coyuntura, ¿verdad? De tanta incertidumbre. Eso sería por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, bueno, hemos visto señales de dolarización ya en las estadísticas de la composición de la liquidez total y también de la riqueza financiera total. Estos diferentes agregados, digamos, los pasivos bancarios, los depósitos, los títulos valores. Entonces la composición o la representación porcentual de esos agregados en dólares en relación con el total sí aumentó muy ligeramente, como ustedes pudieron ver en el gráfico, en el mes de octubre recientemente. Es muy ligero y todavía no se puede decir que esto sea una tendencia. Puede ser que esto haya tenido algún impacto sobre el mercado cambiario. Hasta ahora, digamos, las conclusiones son apenas tentativas, pero ciertamente no es totalmente inédito. Ya hemos visto en otras circunstancias donde hay incertidumbre, situación de incertidumbre fiscal, que hay una cierta dolarización del ahorro y hay una cierta presión sobre el tipo de cambio. Digamos, el ejemplo típico es lo que ocurrió en Costa Rica entre septiembre y diciembre del 2018, donde se manifestaron muy claramente tensiones alrededor de la situación fiscal y estas tensiones o incertidumbre se manifestó en una dolarización del ahorro y en presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, todavía es muy temprano para trazar tendencias. Digamos que es una inferencia, digamos, basada en la experiencia reciente del país. No sé si Roger quiere ahondar sobre este tema, de las señales sobre dolarización y el impacto sobre el tipo de cambio. No, no. Efectivamente, como ustedes dicen, en las últimas semanas hemos visto un poquito más de presión, sobre todo en lo que son los actos líquidos. Colones que fueron muy líquidos que están pasando a dólares que siguen estando muy líquidos. No es la primera vez, como ustedes lo dicen, y no solamente en el 2018. Lo hemos visto en el 2008, 2014, el mismo 2009, 2017, un toquecito en el 2018, febrero, luego a finales de ese año. Lo que uno tendría que tener en cuenta aquí, hay un economista costarricense muy prominente que dijo que eso, cuando ocurre, es una especie de impuesto a los errores en el cálculo económico. Porque lo que ocurre es que muchas veces la gente se pasa de moneda, pero en ese paso de moneda hay costos. Y entonces no es tan seguro que al final de cuentas ganen. Bueno, si uno se da cuenta, en todos los casos que hemos visto, este tipo de movimientos, luego hay una reversión, hay un ajuste al mercado, tiende a sobrereaccionar. Entonces, obviamente es parte de la libertad de las personas hacerlo, pero tal vez no siempre se internalizan adecuadamente los costos. Sí, como dice el Rodrigo, ya las estadísticas muestran de una manera muy incipiente una regularización de los pasivos, parte en el momento de mayor sequedad en el mercado que ocurre eso, y en todos los casos han sido de que se ha devuelto y no puede negarse de que se agregó una presión de demanda más. Muchas gracias, Rubén. No sé si Pablo quisiera añadir algo a algunos. No, Rodrigo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Perdón, me quedó una pregunta, la segunda pregunta de Josué, que sobre los riesgos políticos en esta coyuntura. En realidad nosotros analizamos algunos riesgos que tienen que ver con aprobaciones legislativas y me parece que son riesgos fundamentales en este momento, y son los que tienen que ver con la materia fiscal. Uno que hemos mencionado ya a lo largo de esta conversación es el riesgo de que no se dé un ajuste fiscal como el país requiere, sea porque no se da del todo el ajuste fiscal o porque el ajuste fiscal que se da es insuficiente para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese es un riesgo importante y, en última instancia, ese acuerdo de ajuste fiscal tiene que manifestarse en una aprobación legislativa, de manera que requiere un acuerdo político a nivel, al menos, legislativo. Y deseablemente, idealmente, incluso antes de llegar a la Asamblea Legislativa, deberían irse forjando los acuerdos políticos para el impulso, la promoción y eventualmente aprobación del ajuste fiscal necesario y las leyes que van a hacer materializarse este ajuste fiscal. El segundo tema que hemos conversado y que tiene también que ver con lo fiscal es la aprobación de esos empréstitos internacionales por parte de la Asamblea Legislativa. Eso también es fundamental para mantener el rumbo como un complemento a la necesidad del ajuste fiscal, un complemento importante porque también reduce el déficit fiscal vía menores gastos por intereses, pero además como un componente fundamental para mantener la estabilidad en los mercados de financiamiento y en el mercado cambiario en los siguientes meses y todo eso en apoyo también, por supuesto, del crecimiento económico y el bienestar. De manera que son, me parece, temas fundamentales que el país debe abocarse a resolver. Y creo, eso sí, y confío en la madurez y responsabilidad de los sectores políticos costarricenses y también de los señores diputados y las señoras diputadas para alcanzar los acuerdos que se requieren y eventualmente aprobar tanto estos empréstitos que urgen en el sentido de que van a dar tranquilidad a los mercados, son importantes, son necesarios para el financiamiento del gobierno en el año 2021, como el ajuste fiscal adicional al de la ley 9635, que también le urge al país aprobar para dar también tranquilidad a los mercados y confianza, como hemos dicho. Eso sería de mi parte. No sé si Pablo o Roger quieren añadir algo sobre el tema de los riesgos políticos. Ok, muchas gracias, José. Muy bien, José. La siguiente es Andrea Hidalgo, del Financiero. Hola, Andrea. Muy buenas tardes, don Rodrigo. De parte, tal vez la consulta es saber que si es posible, además del incremento en el tipo de cambio, la crisis económica incentive de manera permanente la colonización de créditos en dólares. Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. En realidad, hemos visto un proceso de larga data ya de dolarización de los créditos en Costa Rica. Recordemos que, tal vez Roger me puede refrescar aquí la memoria, pero me parece que la tasa venía como de un 65%, la tasa de dolarización de créditos, un 60, 65%, alrededor del año 2005, por ahí. Así que tenemos como unos 15 años de caída secular importante de esa tasa de dolarización de los créditos. Y es cierto que esa tasa de colonización de los créditos o reducción en la dolarización se ha venido incrementando en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, como consecuencia de la mayor percepción de flexibilidad cambiaria que se ha dado en la población. Y creo que eso ha ayudado a que la población internalice, como decimos los economistas, absorba de mejor manera la presencia de riesgo cambiario. Y de esa manera se vea un poco más renuente a endeudarse en dólares, aun cuando en el corto plazo a veces las cuotas de los créditos en dólares puedan ser más bajas que las de colones. Pero lo fundamental aquí es que la población ha empezado a entender que existe eso que llamamos riesgo cambiario y es que el hecho de que una cuota sea más baja hoy, una cuota de un crédito en dólares sea más baja hoy, expresado en colones, no quiere decir que va a ser más baja mañana, porque el tipo de cambio podría afectar fuertemente esa cuota. Y eso nos lleva a recalcar un punto que hemos venido diciendo y es que los costarricenses que no generen dólares deberían tener mucho cuidado antes de endeudarse en dólares. Deberían revisar muy bien este tema del riesgo cambiario y revisar que su capacidad de pago sea tal que les permita absorber choques en el tipo de cambio y, consecuentemente, en su servicio de la deuda, porque precisamente ese es el riesgo que existe cuando se toman créditos en colones y no se es generador, perdón, créditos en dólares y no se es generador de dólares. Entonces, aquí me parece que sí se ha dado un mayor incentivo a la colonización de los créditos y creemos que esa tendencia debería continuar. Nosotros creemos que el país debería ir marchando gradualmente hacia una desdolarización financiera. Esto es una reducción paulatina de la presencia del peso relativo de los activos y los pasivos en dólares del sistema financiero. En el lado de los créditos, es importante este tema de la percepción de un riesgo cambiario para que se reduzca el apetito por los créditos en dólares. En el lado de los pasivos, es importante seguir trabajando sobre la construcción de credibilidad en el Colón. Y en esto ha sido fundamental la reducción muy fuerte de la inflación en Costa Rica, la conquista, la victoria, que no puede de ninguna forma minimizarse. Ha sido una gran victoria del país y yo diría, por supuesto, no mía, sino de mis antecesores, en el Banco Central, pero el Banco Central en el combate a la inflación, porque justamente la trayectoria baja de inflación que ha tenido ya por mucho más de una década, el Banco Central ha permitido, además, la mayor credibilidad en el Colón que manifiestan los agentes económicos en las expectativas de inflación bajas. Cuando vemos que las expectativas de inflación son a una inflación que está o en el rango meta del Banco Central o incluso por debajo, según se usen encuestas o se usen estadísticas de mercado para determinar esas expectativas, vemos que entonces los agentes están confiando en el compromiso del Banco Central con una inflación baja. Y si la inflación es baja, el costarricense tendrá eventualmente, y conforme más se convenza de que la inflación en el Colón va a ser baja, más apetito va a tener para usar el Colón como un depósito de valor hacia futuro. Esto de la dolarización de los activos es porque el costarricense teme que eventualmente el valor del Colón caiga. Y para un costarricense cuyos gastos son fundamentalmente en colones, lo fundamental es que ese valor caiga en términos de una canasta de bienes y servicios. Es decir, que ese valor caiga en términos de inflación, no tanto del tipo cambio. Entonces, tenemos que proteger el valor adquisitivo, el poder adquisitivo de los ingresos de los costarricenses en colones manteniendo una inflación baja. Eso va a ser fundamental para que los costarricenses sigan recobrando, sigan ganando confianza en el Colón como depósito de valor y entonces tiendan menos a la dolarización de sus aborros en el mediano y largo plazo. Esto me parece que es fundamental y estamos construyendo credibilidad justamente por medio de una política monetaria responsable y prudente siempre en el Banco Central. Pero entonces podríamos decir... Si Roger y Pablo quieren añadir algo, perdón, Andrea, usted tenía una repregunta. No, no, podríamos decir entonces que la crisis económica incentiva este comportamiento. Yo pensaría que en general lo que incentiva la colonización de los créditos es la constatación de que hay un componente de riesgo cambiario en la toma de créditos en dólares, sobre todo por parte de hogares o empresas que no sean generadores de dólares, es decir, cuyos ingresos no sean en dólares o estén de alguna forma ligados o indexados al dólar. Es de rogen. Así que vamos a ver, la desdolarización del crédito, como lo muestra la experiencia internacional, es un proceso lento y tiene mucho que ver con lo que usted dice, Rodrigo, de que el deudor asimile e internalice riesgos y costos. Entonces, tal vez con lo que está diciendo doña Andrea, que no tengo el gusto de conocer, es que, digamos, como lo pone así es que lo que motiva la desdolarización es la crisis, ¿no? Tenemos, uno puede ver las estadísticas, una tendencia mínimo de una década y no es la crisis, es precisamente el otro proceso, el proceso de mayor educación financiera, el proceso de darse cuenta cuáles son los costos y los riesgos asociados y la toma de decisiones. Por supuesto, que si hubiese una crisis al estilo de los años 80, eso va a llevar de manera más rápida a destruir, a destruir riqueza, a destruir ahorro, va a ser una serie de cosas, pero esa no es la explicación que estamos dando, lo que estamos viendo es precisamente ese proceso gradual de previsión y es lo que estamos observando, además, ¿verdad? Es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Vamos con la penúltima pregunta que es de María Siu. María, la tenemos aquí con esta. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Hay un economista que se llama Carlos Chotocruz que él dice que el gobierno, bueno, haciendo y banco central, como que le metieron el acelerador al tema de hacer una propuesta ante el fondo, que el fondo no planteaba algo tan agresivo. Quisiera saber su opinión porque, por ejemplo, él dice que el déficit primario planteaba el fondo reducirlo al 2022, pero ustedes plantearon hacerlo al 2021 y por eso fue que incluyeron casi cinco puntos de impuestos. Quisiera saber si eso es correcto o si es incorrecto, si el fondo puede plantear una ruta menos agresiva o cómo es que lo está viendo usted, don Rodrigo, si me hiciera el favor. Gracias. Muchas gracias, María. Nosotros en realidad no hicimos una negociación hacia un ajuste fiscal en el caso del instrumento de financiamiento rápido con el fondo y los datos que pueda tener el señor Chotocruz me imagino derivan de los documentos relacionados con el instrumento de financiamiento rápido, pero no hemos entrado en una negociación con el fondo monetario sobre la situación actual, ya con las revisiones con las proyecciones fiscales actualizadas, las proyecciones macroeconómicas actualizadas, de manera que todavía no tenemos digamos claro cuánto es que exactamente nos va exigiendo el fondo monetario y es que transitáramos por esa ruta es todavía preliminar. Yo creo que el país sí, con los cálculos que hemos hecho va a necesitar un ajuste fiscal permanente de alrededor de unos 2 a 2,5% del PIB, puntos porcentuales del PIB y ese ajuste fiscal tendrá que darse en los próximos años es fundamental para establecer la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo y sobre todo para alcanzar una razón de deuda del gobierno central del PIB de alrededor del 50%, ojalá en algo así como una década y para eso necesitamos un ajuste fiscal permanente de esas dimensiones acompañado de medidas fiscales temporales que permitan reducir la trayectoria de la deuda en relación con lo que sería si no se tomaran esas medidas y esas medidas temporales deberán tomarse en el corto plazo. Eso es básicamente digamos lo que hemos venido diciendo en diferentes foros es la necesidad que tiene el país para restaurar no solo la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas de mediano y largo plazo sino también en la confianza de los mercados que en sí mismo es un ingrediente fundamental de esa sostenibilidad. Pero Rodrigo no siente que la propuesta que ha hecho el gobierno el equipo económico es un poco agresiva y también un cambio de estrategia porque inicialmente en el documento que firma usted con Rodrigo Chávez se hablaba de la venta de activos ya después eso no aparece y aparece más recargado el recorte del gasto en la regla fiscal y mete en la parte de impuestos entonces ¿por qué ese viraje entre lo que plantearon inicialmente y después? Yo sé que no han negociado nada pero digamos en los documentos que se han firmado si se ve un cambio de estrategia Los documentos como le digo se referían al instrumento de financiamiento rápido y tienen que ver con la carta de intenciones que se firma por ahí del mes de abril de ahí a 17 de septiembre que es cuando se presenta la propuesta de ajuste fiscal por parte del gobierno pues transcurren muchas cosas y ciertamente en esa propuesta lo que hay es una intención de alcanzar un ajuste permanente con medidas que van tanto por el lado de los ingresos como del lado del gasto y ahí tenemos básicamente un relativo balance para el año 2024 entre ambos tipos de medidas por el lado de los ingresos y por el lado del gasto y en el caso de las medidas temporales sí un seduo importante al lado de los impuestos para poder obtener un rendimiento rápido que permita reducir la trayectoria de la deuda en relación con lo que sería una trayectoria sin medidas temporales si se mantienen sobre sobre el tapete tanto en esa carta de intenciones como en la propuesta que hizo el gobierno a la república el día 17 de septiembre la venta de activos en particular de VIXA y de FANAL se consideraba en el caso de FANAL particularmente venta o concesión es lo que el gobierno ya ha puesto sobre la mesa eso se se expresa en la carta de intenciones y se reitera en esa propuesta de septiembre 17 gracias pero no es mejor un ajuste más ordenado a qué se refiere usted por ordenado de que tal vez le entremos un poquitito más despacio no digamos con impuestos que generan un efecto más rápido y hacerlo un poquito más ordenado digamos por el lado del gasto de ir recortando poco a poco es decir no entrar con los impuestos de golpe que yo sé que eso genera un retraso en los efectos fiscales y hacerlo un poquito más pausado pero con mayor eficiencia o con menos controversia tal vez social si bueno justamente lo que el gobierno está ahora abocado tratando de alcanzar acuerdos sobre lo que sería la ruta de ajuste fiscal a mí me parece importante que haya un una un ajuste fiscal que sea sostenible desde el punto de vista político y para eso claramente se necesitará un ajuste fiscal que sea balanceado en términos de su impacto en diferentes sectores y que sea que también alcance digamos y que sea por supuesto suficiente desde el punto de vista cuantitativo para cumplir con los objetivos que ahora compartía que es fundamentalmente reducir la trayectoria de la deuda en relación con lo que sería en el corto plazo reducirla en el corto plazo en relación con lo que sería de no tomarse medidas y también alcanzar una razón deuda PIB de alrededor del 50% para el año 2030 esos serían objetivos cuantitativos importantes porque tenemos ahora eso sí una trayectoria de deuda todavía peor de la que habíamos estimado y tenemos la necesidad y claridad de que los mercados están ya exigiendo una materialización del ajuste fiscal que el país requiere entonces yo creo que lo importante es que se alcancen esos acuerdos para que se cumplan con esos parámetros cuantitativos grosso modo y por supuesto que el balazo también en el tiempo es fundamental pero no tenemos demasiado tiempo o sea también los mercados quieren ver acción en ese sentido la acción debería ser cuando menos que se acuerden las leyes de ajuste fiscal sean por el lado de los ingresos sean por el lado de los gastos aunque su fecha de inicio la fecha en que cobran eficacia desde el punto de vista jurídico se acuerde sea un poco posterior pero eso ya empezaría a darle alguna tranquilidad y alguna señal a los mercados de que hay un compromiso con el ajuste fiscal sin embargo no podemos paspor demasiado las medidas que tiendan a reducir la trayectoria de la deuda en relación con lo que sería de otra manera porque de otra forma la deuda va a alcanzar niveles que van a ser muy caros de financiar en los mercados internacionales y eso empieza entonces a generar un círculo vicioso donde el mayor costo aumenta el déficit fiscal cuesta más entonces alcanzar la reducción esperada y eso genera todavía más temor en los mercados y entonces se nos empiezan a alejar las metas fiscales por eso es fundamental también el balance de medidas incluya algunas que permitan reducir la deuda en el corto plazo en relación con lo que sería en ausencia de esas medidas muy bien muchísimas gracias don Rodrigo y María la última pregunta es de la periodista Ani Pérez que me escribió y me dice que no tiene no tiene posibilidad con el audio y plantea Ani Pérez por cierto es nueva o hace un rato no la veíamos aquí por el Banco Central ella es periodista independiente muy interesada en temas de economía perdón de política y bueno es articulista y está ahorita también colaborando en Radio Universidad Ani Pérez don Rodrigo plantea la siguiente pregunta y la leo literal ¿cómo considera que afectaría el resultado de las elecciones de mañana en los Estados Unidos a estas proyecciones que está haciendo el Banco Central para Costa Rica? esa sería la pregunta muchas gracias Ani y por cierto muchas gracias a María Ciu también por sus preguntas vamos a ver los mercados en este momento según los analistas de mercados internacionales y siguiendo las encuestas de alguna forma han incorporado una posible victoria demócrata en línea con lo que han dicho las encuestas eso es lo que los mercados internacionales de alguna forma han factorizado y ahí digamos hay ciertas presunciones sobre lo que lo que podría ser una eventual administración demócrata en relación con lo que sería la condenación de una administración republicana algunas que tienen que ver con la regulación otras que tienen que ver con la política fiscal entonces ahí hay digamos todo tipo de supuestos que se están haciendo por parte de analistas y eventualmente también de agentes económicos en los mercados internacionales fundamentalmente los mercados en Estados Unidos pero también los europeos y otras naciones avanzadas en relación con lo que sería el impacto de los resultados de los comicios norteamericanos mañana sobre la trayectoria de la economía mundial desde nuestra perspectiva lo fundamental es que se mantenga el ritmo de crecimiento independientemente del resultado de esas elecciones el ritmo de crecimiento y recuperación económica de las economías avanzadas que son determinantes fundamentales también del crecimiento de las economías emergentes y en su conjunto de los socios comerciales de Costa Rica tanto economías avanzadas como emergentes que a su vez es un determinante fundamental de la tasa de crecimiento de la economía costarricense siendo nuestra economía una economía pequeña y abierta como lo es de manera que lo fundamental es que cualesquiera sea el resultado de las elecciones el día de mañana en los Estados Unidos que se mantengan políticas orientadas a la apertura gradual de la economía de la economía mundial y también por supuesto esto de la mano con medidas de contención sanitaria en la medida en que sean necesarias para contener la tasa de contagio y por supuesto también que se mantengan las políticas de apoyo por parte de los 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 países en materia monetaria y cuando exista espacio en materia fiscal también no es el caso de Costa Rica no tenemos espacio para una política fiscal de impulso contracíclico pero sí lo tienen muchos países avanzados y ciertamente eso es importante que se mantenga para poder seguir apoyando el proceso de recuperación de la economía mundial y en países como el nuestro dependiendo de ese ritmo de crecimiento de la economía mundial pues eso va a ser buenas noticias sí muy importante entender que para lo que sigue de nuevo independientemente del resultado de los comicios va a ser fundamental entre otras cosas que tengamos un buen suceso en el manejo de la pandemia porque ahí independientemente que los países decidan o no reconfinar a la población o imponer de nuevo medidas de restricción a la movilidad lo que se ha visto en la experiencia de los últimos meses en los meses de pandemia es que lo que más afecta es la conducta endógena la conducta la respuesta de los agentes económicos cuando los agentes económicos empiezan a ver una tasa de contagio muy alta se empiezan ellos mismos a confinar en las casas entonces en muchos países independientemente que los países hayan impuesto de que los gobiernos hayan impuesto medidas de restricción sanitaria oficialmente cuando aumentan la tasa de contagio sobre todo cuando aumentan las tasas de muerte de defunción como consecuencia del COVID los agentes económicos empiezan a responder en una forma en que ellos mismos se restringen las salidas y consecuentemente de esa forma también tiene su conducta un impacto sobre el crecimiento económico por eso es fundamental tratar de atajar las tasas de contagio y sobre todo las tasas de mortalidad de esta pandemia y aquí también va a ser muy importante que ojalá el mundo consiga una solución permanente a esto con vacunas efectivas que se produzcan masivamente y se distribuyan masivamente a la población mundial de manera que logremos pasar esta página oscura de la pandemia como humanidad roger lo que voy a decir no es cosa hecha propia es lo que he escuchado igual como lo digo de analistas especialistas hay dos visiones una muy de corto plazo y otra más de mediano plazo la de corto plazo se dice ya es correcto ya hace como tal vez unas 12 semanas y ya los mercados descuentan una victoria demócrata los mercados piensan que los demócratas van a ganar y eso tiene un primer efecto en el corto plazo porque se cree se tiene la percepción que habrá una mejor administración de la pandemia y que eso es favorable en el corto plazo habrá un mejor control de lo que está ocurriendo en este momento están otra vez en un rebrote alto severo y que entonces que una nueva administración pues permitirá digamos con más uso de la ciencia en el control de eso entonces esa parte digamos dicen bueno los demócratas tienen una tradición de gastar y la economía norteamericana necesita estímulo y van van a promover el gasto los que siguen las noticias internacionales se darán cuenta que se estaba discutiendo un un paquete de estímulo y se pospuso hasta después de los resultados de las elecciones y probablemente eso llevará a a que sea hasta los primeros meses del 2021 eso ya está afectando el mercado se espera se espera digamos de que el consumo aunque los últimos datos dicen que está bien que en lo que resta del año va a estar detenido en los Estados Unidos pero en el largo plazo bueno hay más gasto hay más déficit habrá necesidad de financiarlo en medidas más de mediano y largo plazo y que los demócratas por la orientación que tienen estarán más hacia los impuestos irán a incrementar los impuestos muy probablemente los impuestos corporativos eso puede que le quite crecimiento a los Estados Unidos podría ser el caso de crecimiento digamos todo el estímulo la continuidad de cifras cada vez un registro más alto de empleo en los Estados Unidos por muchos meses fue en parte por el estímulo fiscal que hubo que tiene su problema que quedó un problema de deuda también ahí en un momento en la deuda pero este que eso a mediano plazo puede puede restarle vigor a la economía norteamericana en la medida que esos impuestos aumenten en la parte corporativa bueno Costa Rica es muy dependiente precisamente de eso Costa Rica compite con impuestos recordemos que la zona de lo que llamamos las francas el gran estímulo que hay que están creciendo en Costa Rica es precisamente porque no pagan impuestos sobre la renta entonces ahí también es una mezcla el estímulo podría ser mezclado porque por una parte hay menos estímulo porque se crece menos el mundo con más impuestos pero se crea el incentivo para que algunas de esas empresas trasladen sus operaciones al resto del mundo y bueno los demócratas han gustado ser más amigables con la apertura y con la globalización cosas de las cuales Costa Rica claramente reditúa de eso ese es mi comentario bueno muy bien no sé si don Rodrigo tiene un comentario final de cierre o estaríamos muchas gracias Luis bueno como cierre decir básicamente y en resumen de lo que presentamos esta tarde la economía costarricense está en una fase de repunte y recuperación desde la profundidad de la contracción económica sufrida en el segundo trimestre del año en esta recuperación será fundamental por supuesto que la economía costarricense pueda permanecer abierta y pueda permanecer manteniendo bajo control las tasas de contagio del COVID pero también va a ser fundamental ahora como un elemento central de riesgo para las proyecciones el que se arregle el tema fiscal mediante un acuerdo de ajuste fiscal suficiente en los términos en que hemos discutido de manera que eso dé certeza de tranquilidad a los mercados de tranquilidad consecuentemente entonces también a los agentes económicos y de esa manera la confianza se traduzca en mayor consumo mayor inversión conforme la economía se vaya recuperando va a ser una condición importante que va a acompañar el proceso de recuperación de la economía el restablecimiento de la confianza y para eso va a ser importante e imprescindible más bien el ajuste fiscal que que se necesita en adición al de diciembre del 2018 pero en todo este proceso el banco central se va a mantener con una política monetaria expansiva y contracípica en tanto la inflación lo lo permita la inflación proyectada como decíamos y sobre todo con una política monetaria que va a ser siempre prudente y responsable vamos a a un prudente responsable vamos a apoyar en todo momento el proceso de recuperación vía esta política monetaria contracíclica en el tanto tengamos el espacio para hacerlo vamos a también apoyar el normal funcionamiento de los mercados inyectando liquidas cuando sea necesario en el tanto sea necesario y para evitar que se den movimientos abruptos en rendimientos o que puedan darse choques que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera o la cantidad del sistema de pagos de manera que se garantice el normal funcionamiento de los de los mercados y vamos a también seguir apoyando con medidas como esta línea de crédito que el Banco Central introdujo hace algunos días y que esperaríamos en conjunto con las otras acciones que hemos mencionado vaya apoyando la recuperación del crédito de la mano de la recuperación de la confianza en la economía y la reapertura para tener tasas de crecimiento positivas en el 2021 y ojalá incluso superiores a las que estamos previendo en este momento así que con eso yo cerraría Luis muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde y muy buenas noches hasta luego muchas gracias don Rodrigo y de nuevo así muy rápido pues agradecimiento a todos los que nos acompañaron hoy en esta conferencia de prensa tanto compañeros del Banco Central como por supuesto una muy buena cantidad de periodistas que pasen buena tarde y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias a la rogería a Pablo a Pablo gracias a todos